Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Reingeniería Mental, Reprograma tu Mente, y Transforma tu Vida. Mi nombre es Alejandro Aguirre, quien les da la cordial bienvenida. Sintonícenos todos los martes en este mismo medio y en YouTube a la misma hora, a las 10 de la noche, hora de la costa este de los Estados Unidos. El día de hoy estamos presentando un tema que tiene que ver con el cerebro, Sanus Cerebrum, donde vamos a estar compartiendo con ustedes cómo mantener nuestro cerebro en mejor estado en esta transición que estamos viviendo. El día de hoy tengo el gusto de compartir con una gran joven escritora, también nos apoya en la editorial, ella es Dana Morales. Dana, buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, señor Alejandro. Gracias por darme la oportunidad de compartir con usted este bello escenario y sobre todo con todos nuestros amigos y seguidores que nos están acompañando por las redes sociales. Para nosotros es un honor compartir con ustedes, y bien ya usted lo mencionó, que es cómo mantener un cerebro sano. Bueno, es sumamente importante a todo momento tener nuestro cerebro sano, porque de ahí parte todas nuestras actividades y nuestra forma de comportamiento. Así que, bueno, señor Alejandro, vamos a compartirles algo que tenemos aquí, que la editorial Alejandro Seaguirre Publishing Editorial Corp ha venido trabajando, ha venido poniendo todo el esfuerzo de la mano con el equipo que colabora con esta bella editorial. Y bueno, es lo que son las giras inspiracionales USA que hemos venido haciendo ya, gracias a Dios, por dos años. Y en esta gira, desde septiembre del año pasado, hemos implementado lo que es la revista Reingeniería Mental Magazine, y ya estamos en la sexta edición. Estamos finalizando lo que es la quinta edición, que se hablaba de, o el tema que compartimos fue autoeducación, todavía está disponible, pero ahora viene con el tema de trascendencia. Y en la sexta edición, en cada gira que vamos a tener, la vamos a traer con nosotros, la vamos a presentar. Y bueno, les voy a compartir las giras que tenemos en el próximo mes. Iniciando con Arizona, es la primera gira, y la cuarta gira inspiracional Chicago del 16 al 20 de julio, y la presentación de la revista se llevará a cabo el 19 de julio. La tercera gira inspiracional Denver del 22 al 27 de julio, la presentación de la revista se llevará a cabo el 26 de julio. Gira inspiracional Texas del 13 al 17 de agosto, la presentación de la revista se llevará en dos eventos, viernes 14 y el 15, y el sábado 15 de agosto. La gira inspiracional Miami del 20 al 24 de agosto, y obviamente la revista el 22 de agosto se estaría presentando. Más adelante vamos a tener también lo que es la séptima edición, que es septiembre-octubre, y las giras inspiracionales que vienen acompañando esta presentación de la revista, sería del 10 al 14 de septiembre, y el sábado 12 de septiembre se estaría presentando la revista. La quinta gira inspiracional Chicago del 16 al 21 de septiembre, y la presentación de la revista sería el sábado 19 de octubre. Así que vamos a seguir compartiendo y lo que es la gira inspiracional Iowa del 24 al 28 de septiembre, y la presentación de Reingeniería Mental Magazine sería el sábado 26 de septiembre. La gira inspiracional Carolina del Norte del 15 al 19 de octubre, y la presentación de Reingeniería Mental Magazine será el 17 de octubre. Así seguimos con lo que es la cuarta gira inspiracional Denver del 22 al 26 de octubre, y la presentación de Reingeniería Mental Magazine será el 24 de octubre. Bueno, señor Alejandro, pues es lo que tenemos hasta ahora con lo que es la revista. También hemos estado teniendo un nuevo proyecto que es Psychobook, en el que hemos tenido a un porcentaje muy bueno, como ha sido la revista, la quinta edición con un 25% de descuento. También tuvimos lo que fue la sexta edición, que también estuvo en un 25% de descuento. También hemos tenido este proyecto con los libros como ha sido Belleza por Dentro y por Fuera, que estuvo a un 50% el día de hoy, y hoy mismo tenemos 24 horas con un 50% de descuento, lo que es el libro Imparables. Así que, bueno, a todo nuestro público les invitamos a que nos sigan en las redes sociales y vean todos esos descuentos que hemos venido teniendo los nuevos proyectos que compartimos con ustedes y cada programa que con mucho amor los seguimos compartiendo con todos ellos. Adelante, señor Alejandro. Bueno, Dana, ya veo que tenemos muchos eventos y mucho que compartir con todas las personas. Y entre eso se encuentra compartir lo que vamos a compartir en este momento. Y hablamos de compartir, compartir y compartir. Las tres C. Bueno, Dana, vamos a pasar entonces con el tema del día de hoy, ya que nos acabas de dar esta información que vamos a estar dando en las próximas giras en toda la nación. El tema de hoy es Sanus Cerebrum. ¿Cómo mantener un cerebro sano? Y el enfoque, la inspiración, tienen que ver con los libros de neurociencia del Dr. Amén. En este caso, siéntase mejor de inmediato y para siempre. A través de esta transmisión vamos a compartir la importancia de mantener nuestro cerebro en óptimas condiciones, a pesar de todo lo que ha acontecido en el mundo. El Dr. Amén asevera en su obra Memory Rescue o Rescate a la Memoria que las verdaderas armas de destrucción masiva son sustancias que parecen alimentos en envases de plástico con altos niveles de glucemia muy procesadas, rociadas con pesticidas y bajas en fibra. Me imagino que se hayan de identificar o conocerán algunas de ellas. En su nueva obra que acabo de mencionar, Siéntete Mejor de Inmediato y Para Siempre, nos comparte Es menester para mantener un cerebro sano, consumir alimentos que nutran nuestro cerebro y a nuestro cuerpo, como frutas o verduras coloridas, proteínas y grasas saludables, y eliminar el menor tiempo todos los alimentos que no nos ayudan a mantener la salud integral, como el gluten, los lácteos, el maíz, la soya, los endulzantes artificiales y comidas con conservantes. Los conservantes tampoco son buenos para la salud. El 75% del gasto en salud de los Estados Unidos se emplea en enfermedades crónicas y prevenibles, nos dice el doctor Amén, que radican en relación al estilo de vida y la dieta, es decir, al sedentarismo. La investigación dice que estas elecciones son responsables del 90% de la diabetes tipo 2, del 80% de la enfermedad coronaria y el 70% del cáncer de colon. Obviamente, las dietas pobres también están relacionadas con la depresión, la ansiedad, lo que es la hipertensión, demencia e incluso el suicidio. Pero también hay muy buenas noticias. Las dietas sanas para el cerebro demostraron ser tratamientos efectivos para la depresión, para la hipertensión y el deterioro cognitivo. Como nosotros sabemos, la comida puede ser nuestra medicina o nuestro veneno. Hipócrates, el gran médico de la antigua Grecia, nos decía que tu alimento sea tu comida y tu comida sea obviamente lo que te cure o lo que te sane. Entonces, en esa máxima, él nos decía que debemos de alimentarnos sanamente, pero sobre todo saber qué alimentos debemos llevar a nuestro estómago. Muchos alimentos afectan nuestra energía y nuestro ánimo. Comer un plato, en este caso de pasta en el almuerzo, por ejemplo, provoca un pico de azúcar en la sangre que nos hace sentir muy bien por el momento, pero también estimula al páncreas a producir mucha insulina, por eso luego el azúcar baja y sentimos cansancio, estamos agotados y como si nuestra mente nadara en el lodo. Posiblemente le haya pasado esto a usted. Hay cinco claves muy necesarias, obviamente, para sentirnos mejor. El enfoque de este programa es el cerebro. Posiblemente se estarán preguntando, ¿y qué pasó con la mente? ¿Qué pasa con el cuerpo? ¿Qué pasa con la alma? Bueno, el cerebro obviamente es el mecanismo universal que nos ayuda a vectorizar, organizar y modificar todas las funciones de nuestros sistemas en nuestro cuerpo. Y obviamente, si nuestro cerebro lo mantenemos en perfectas condiciones, nuestra mente también. Por eso es menester, además de consumir alimentos sanos para nuestra salud, también estudiar libros que nos puedan ayudar a desarrollar una salud integral. ¿Cuáles son estas cinco estrategias para sentirnos mejor? La primera, cambiar nuestra actitud. Hace un par de semanas atrás, en el programa de reingeniería mental especial, alguien nos preguntaba, ¿cómo ustedes están afrontando esta situación? Y la respuesta fue, con la mejor actitud. ¿Cómo con la mejor actitud? Claro, dentro de todas estas, entre comillas, llamadas crisis, nacen grandes oportunidades. Y entre ellas, compartir con ustedes, bello público, todo lo que nosotros estamos trayendo a través de los panelistas que tenemos como invitados. Inclusive, por mencionar, el día viernes vamos a estar transmitiendo en vivo, en un segmento especial de reingeniería mental, un tema llamado Tamatayem. Tenemos a una persona que conoce esta técnica para recordar nuestros poderes internos y que nos va a estar acompañando por primera vez a través del programa. Entonces, es la actitud que nosotros adoptamos ante la vida. En el libro de Road Less Travel, Scott Peck nos habla acerca de lo que tiene que ver con la autodisciplina. Y la autodisciplina la traduce como lo es la autoeducación, la manera en la cual nosotros adoptamos un modus vivendi y obviamente cómo tomamos las ventajas de las llamadas adversidades o fracasos de la vida. Número dos, aprenda las normas de alimentación para sentirse mejor de inmediato. Es importante informarnos de fuentes fidedignas de los alimentos que vamos a consumir, el contenido de calorías y obviamente todo lo que contienen porque de ahí nosotros partimos para ver cómo nos sentimos. Número tres, regula el tiempo de las comidas para estar saludable. Hay personas que comen dos o tres veces al día, algunas cuatro, cinco, seis, algunas dos. Número dos, todo depende del ser humano y obviamente de su metabolismo, pero sea cual sea, es importante que lleve a su estómago, obviamente los alimentos que le sienten bien. Número cuatro, elija 20 alimentos que le encanten y que le caigan muy bien. Bien, me imagino que todos han de tener una dieta, puede ser la dieta del sol, de la luna, etcétera. Sea cual sea, imagino que en algunos casos es rigurosa, como en el caso de los diabéticos que les recomiendan ciertas dietas. Es importante que analicemos cuáles son los alimentos que más nos benefician. sean verduras, sean frutas y obviamente cómo mezclamos las carnes, los carbohidratos y obviamente las grasas. Todo eso tiene que ver y justamente en este libro lo podemos encontrar. Número cinco, descubra qué comidas dejar y cuáles elegir para mejorar la atención, la energía, el ánimo, la memoria, la ansiedad, el dolor y sobre todo el sueño. Hay varias estrategias y ahora las vamos a compartir de manera más amplia. Este programa se va a dividir en dos segmentos. El primero transmitido el día de hoy que ya estamos en vivo y el segundo en 15 días para que lo anoten en su agenda. Vamos a regresar el martes 7 de julio con la parte número 2 por la información que les vamos a estar compartiendo. En la estrategia número 1, como lo mencioné, hablamos del cambio de actitud. Ahí viene el lavado de cerebro, de brainwash, como se dice entrecomillado en inglés. ¿Usted ha visto, escuchado o leído las frases en los eslóganes de publicidad que hay en la radio, en el internet o en los envases de comida dirigidos a usted y a sus hijos? Posiblemente la frase, me encanta, usted la conozca o la haya escuchado. Destapa la felicidad es otra de ellas. Mágicamente delicioso también. El desayuno de los campeones, posiblemente también lo haya escuchado. Y a que no te puedes comer solo una, entre otras muchas frases sugestivas que utilizan las grandes compañías de alimentos para brindarnos esos alimentos procesados que dañan nuestra salud. Las grandes empresas diseñaron estas canciones y frases pegadizas a propósito para dirigirse a nuestra mente y dirigir este punto, el doctor Amén lo llama punto de felicidad en nuestro cerebro. En 1970, Howard Moskowitz, un matemático, descubrió la combinación perfecta de azúcar, sal y grasas que optimizan la experiencia del placer en el cerebro humano y la apodó el punto de felicidad. De ahí nace lo que el doctor Amén nos comparte en este libro. Esto no solo aumenta la experiencia sensorial del gusto y la textura, sino que activa el núcleo Accumbens, del cual ya hemos hablado en anteriores transmisiones. De hecho, nos pueden seguir en YouTube como Alejandro C. Aguirre y ahí pueden encontrar esta información donde hablamos del cerebro y la mente. Entonces nos dice que esto activa el núcleo Accumbens y otros centros del cerebro que se activan durante el consumo de ciertas drogas como la cocaína, las metanfetaminas, la nicotina y la morfina. En otras palabras, el trabajo de los creadores de alimentos es embaucar a nuestro cerebro como lo hacen las drogas adictivas. Y ahora vamos a ver por qué el azúcar y las grasas no son buenas para la salud, pero una lo es peor y vamos a descubrir cuál es. Algunas armas que los científicos descubrieron o manipularon para engañar a nuestro cerebro, al de nuestros hijos, al de toda nuestra familia, son las siguientes. En este estudio definieron que la desaparición de la densidad calórica o capacidad de derretirse, lo podemos ver en las paletas, en los helados, las comidas que se deshacen también rápidamente hacen creer a nuestro cerebro que tienen menos calorías, por lo tanto comemos más cantidad. Posiblemente verán algunos carritos de helados en la calle con esos altos contenidos de azúcar en los barquillos para los niños y obviamente eso es una estrategia para engañar a nuestro cerebro. Dos, saciedad sensorial específica. Es la tendencia de aburrirnos de comer lo mismo varias veces. Los investigadores descubrieron que se puede ignorar esta señal que da el cerebro si no se incluye un sabor marcado y fuerte. Un ejemplo, cocinar con distintas hierbas y especias tiene el mismo efecto, solo que de una forma más saludable. Otra de las cosas que descubrieron fue el crocante perfecto. El punto de quiebre perfecto para esta señal de placer son cuatro libras de presión. Y aquí hablamos también de la textura. Quitar la fibra ayuda a que la comida se deslice mejor en la garganta y aumente la sensación de placer. Creo que en los supermercados podemos encontrar el pan blanco que se pega en el paladar y también en los intestinos y obviamente el pan de tantos granos que yo creo que ya van hasta 15 o 17 granos y no es que ya llegaron a 20. Entonces aquí nos dice que también hace que comamos más rápido cuando le quitan la fibra a los alimentos y obviamente permanezcamos en un lugar de comida rápida por menos tiempo, dando lugar a que estos emporios, en este caso estas compañías grandes que no voy a decir nombres, puedan atender a más gente el mismo día. Esa es la manera en la cual las compañías alimenticias nos manipulan. Lo siguiente es el aroma. El aroma acentúa el sabor. Los humanos solo tenemos cinco sensaciones de gusto. El ácido, el amargo, salado, el umami o sabroso, como en el caldo de res o la salsa de tomate. Otros matices se crean por nuestro sentido del olfato. Y aquí viene el azúcar. En estudios en humanos y animales, se encontró que el azúcar es una sustancia adictiva que provoca atracones, búsqueda de recompensa, antojo y tolerancia. Cada vez que usted necesita más para obtener o necesita más y más y más para obtener el mismo resultado, lo que lo convierte en una persona adictiva a el azúcar. Las compañías y organizaciones lo culpan a usted de ser obeso y estar enfermo por su falta de control en lo que come o porque su nivel de ejercicio no es suficiente. Pero, ¿cómo puedo yo controlar? En este caso, aquí nos dice el doctor Amén, ¿cómo pueden controlarse cuando los científicos de alimentos están usando neurociencias sofisticadas y conspirando, obviamente, en contra de nuestro cerebro desde hace décadas, amigos? Esto ya trae décadas. Ahora, hay muchos estudios. Aquí nos dice que el primer paso para reorientar, obviamente, es dejar de ser víctima de estas compañías y comenzar a tomar el control de lo que consumimos. Y para eso, primeramente, tenemos que cambiar nuestra actitud. En un estudio reciente en Ratones, en la Universidad de Bonn, los científicos descubrieron que la dieta estándar de los occidentales alta en grasas y calorías hace que el sistema inmunológico reaccione como si fuera una infección bacteriana. Esta dieta hizo más agresivo el sistema inmune de los ratones e incluso después de haber cambiado su dieta por una más saludable. Sus cuerpos respondían con gran inflamación. Entre paréntesis, esta puede estar vinculada con el desarrollo de la diabetes tipo 2 y la arteriosclerosis. Estas investigaciones nos motivan a cambiar de actitud y desarrollar una mentalidad positiva sobre la alimentación saludable, amigos y amigas. Hay una segunda estrategia y obviamente antes de seguir con esta segunda estrategia voy a hacer un breve paréntesis con nuestra conductora Dana Morales para ver si tiene alguna pregunta, comentario de parte de todo nuestro público o saludos también. Adelante, Dana. Claro que sí, señor Alejandro. Tenemos a muchas personas mirándonos y nos dicen hola por aquí. No me están apareciendo todos los saludos. No sé si... Yo tengo un problema técnico por aquí, pero... estamos muy bien. Pues mandamos saludos a todas las personas que nos están sintonizando. A todas las... Les invitamos a que hagan sus preguntas, a que nos sigan... nos pregunten ahora. Estamos en un tiempo magnífico para seguir compartiendo lo que es tener nuestro cerebro sano. Tenemos aquí a Magdalena, Wendy Cruz, o Corro que nos están sintonizando. Pues les agradecemos bastante por estar aquí con nosotros. Adelante, señor Alejandro. Muy bien, Dana, perfecto. Pues gracias a ti por estar ahí. Y bueno, todas las cosas siempre pasan por algo y ahora que estamos estudiando el cerebro, obviamente, en cómo nos están envenenando a través de los alimentos, hay mucho que ver. Por eso es que esta información la estamos difundiendo. Para aquellas personas que por primera vez se conectan y están escuchando esta información, por favor, síganos en YouTube, en nuestro canal Alejandro C. Aguirre para que vean el seguimiento de estos temas. Ahora, hay una estrategia número dos. La número dos es que aprendamos las normas de alimentación para sentirnos mejor de inmediato. Y aquí hay nueve reglas para comer o que nos ayudan a comer saludable. Para aquellas personas que quieren tomar nota, cuanto más las incorporen, obviamente, a su cuerpo y su cerebro, mejor se beneficiarán ustedes. La primera es concentrarse en el consumo de calorías que le ayuden a su cerebro. Mientras el peso aumenta, el tamaño y las funciones del cerebro disminuyen. Además, la calidad de las calorías importa más que la cantidad. Repito, la calidad de las calorías importa más que la cantidad. Enfóquese en la comida nutritiva deliciosa y rica en calorías. La número dos, opte por el agua. Sabemos que el cerebro está compuesto por un 80% de agua, el cuerpo por más del 60% y obviamente nos dice si se deshidrata nuestro cerebro, solo el 2% afecta nuestra capacidad de realizar tareas que requieren atención, memoria y rendimiento físico. La recomendación es tomar 8 vasos de 10 onzas de agua al día. Si toma un vaso de agua 30 minutos antes de una comida o merienda, pongan mucha atención por favor, es probable que coma menos pero se sienta satisfecho. Sin embargo, hay que evitar tomar agua junto con la comida. Para aquellas personas que mezclan los alimentos con el agua, eso no es correcto. Ahora, aquí nos dice, hay que evitar tomar agua junto con la comida ya que hace más lenta la digestión al diluir el ácido estomacal y limitar el consumo de todo lo que cause deshidratación como la cafeína, el alcohol y otros diuréticos. Así que amigos, ya lo saben, no es recomendable tomar agua durante o con los alimentos. Si lo toma antes, se va a sentir saciado, satisfecho y si es después, eso es lo mejor que tenemos que hacer. Número tres, coma pequeñas cantidades de proteína al día. Varias cantidades de proteína. Se debe consumir en pequeñas dosis con cada comida y aquí hablamos de las colaciones, por ejemplo, los cacahuates o manís. La proteína ayuda a balancear el nivel de azúcar en la sangre, disminuir los antojos y quemar más calorías que la comida con azúcar y carbohidratos. Además, le brinda a nuestro cuerpo los aminoácidos necesarios. Las nueces, las semillas, las legumbres, algunos granos y las verduras, lógicamente, contienen algunos de los 20 aminoácidos esenciales, amigos. Mientras que casi todas las carnes los tienen todos. si su presupuesto le permite comprar proteína animal libre de hormonas y antibióticos de campo y alimentos a base de pasto, es una buena inversión para su salud porque sabemos que ahora los animales les inyectan y ya lo han hecho por años, hormonas de crecimiento para que se miren más fuertes, más carnosos y desafortunadamente esas hormonas las llevamos a nuestro cuerpo cuando ingerimos las carnes y en el caso de las mujeres, por eso es que hay muchas niñas de 7, 8, 9, 10 años que ya están menstruando. ¿Por qué? Porque se altera su sistema hormonal y en el caso de los hombres también. Entonces, el doctor Amén nos dice que la cantidad idónea es entre el 15 y el 25% del consumo diario total de calorías. Una de las cosas que también afecta obviamente además de lo que son en este caso las hormonas de crecimiento son todos los pesticidas y exarricidas que más adelante voy a hablar de ellos pero que han sido puestos en las verduras en todos los vegetales en general y obviamente en las frutas y eso también altera no solamente lo que es nuestro sistema hormonal sino también nuestro sistema inmunológico. Otro de los puntos es que nos hagamos amigos de las grasas yo sé que muchos no quieren o tienen enemistad con las grasas pero aquí nos dice un neurocientífico que no es la grasa la que causa más daño al cuerpo sino la azúcar. Entonces, las grasas buenas son necesarias para la salud del cerebro y no aumentan el colesterol. Recordemos que la contextura del cerebro es como la contextura de la mantequilla o la gelatina entonces está compuesta de grasa de hecho las dietas bajas en grasa son malas para el cerebro para aquellas personas que se cuidan mucho y que se siguen cuidando las dietas bajas en grasas no son buenas para su cerebro. Yo sé que hay muchas personas que ya no comen carne ni nada de eso pero es importante que pongan mucha atención aquí porque si no se alimentan de manera integral pueden desarrollar una anorexia obviamente o una bulimia o ciertos trastornos psicológicos o de alimentación que pueden dañar todos sus sistemas. Aquí nos dice que las dietas bajas en grasas no nos ayudan al cerebro y en un estudio que se hizo en la clínica de Mayo descubrió que las personas pongan muchísima atención amigos las personas que consumen dietas basadas en grasas o en proteínas tienen 42 y 21% menos riesgo respectivamente de desarrollar deterioros cognitivos y demencia así que estamos en el lado correcto aquellas personas que consumimos las grasas buenas pero los que consumen muchos carbohidratos simples como el pan la pasta las papas el arroz y el azúcar tienen 400 veces más riesgos de desarrollar estas condiciones las grasas no son el problema anótenlo las grasas no son el problema sino el azúcar algunas personas cuando publiqué el libro de respirar es esencial para vivir respirar bien me preguntaban acerca de cómo es que la gente cuida mucho sus dietas y por qué unos se engordan más y otros menos lógicamente tiene que ver con su metabolismo pero el secreto está en cómo mezclan los alimentos y en el tiempo que los llevan a su organismo por eso existen tantas dietas tantos libros que hablan acerca del cuidado de la salud pero aquí viene lo que decían los sabios de la antigüedad el mejor médico es usted ni un médico alópata puede ayudarlo como usted se puede ayudar a llevar una buena dieta para mantener una salud íntegra el ejercicio obviamente es un complemento la meditación regresiva lo que es también la respiración diafragmática abdominal la oración también nos ayuda todo lo que tiene que ver con esparcimiento de manera positiva nos ayuda a mantenernos sanos en un nuevo estudio de varias instituciones muy reconocidas en todo el mundo los investigadores siguieron a más de 135 mil personas de 18 países durante un promedio de 7.4 años amigos estudiaron a 135 mil personas y encontraron que aquellos que consumían más cantidad de grasa en su dieta incluso grasas saturadas tenían 20% menos riesgo de muerte mientras los que consumían más cantidades de carbohidratos tenían el 28% más sorprendentemente el mayor consumo de grasas saturadas disminuye el riesgo de lo que son infartos los investigadores llegaron a esta conclusión y esto es sumamente importante ahora que estamos con toda esta transición y los alimentos y cómo cambio mi manera de comer cómo me cuido porque ahora después de que ya se están abriendo algunos sitios al público ya todos salimos a hacer ejercicio pero también no solamente es el ejercicio sino también ver qué ponemos en los refrigeradores en nuestras salacenas y qué nos llevamos a la boca nos dice aquí que lo que ellos concertaron es que consumir más carbohidratos genera más riesgos de mortalidad total repito aquellas personas que consumen más carbohidratos están más propensos a la muerte mientras que consumir grasas totales individuales presenta menos riesgos y no genera enfermedades cardiovasculares entonces infarto de miocardio ni muerte por estos motivos y viene lo que son las grasas insaturadas son grasas buenas que nos contribuyen obviamente a nuestra buena salud de nuestro corazón y nuestro cerebro hay dos tipos de grasas saturadas perdón de grasas insaturadas las poliinsaturadas y las monoinsaturadas entonces esto lo podemos ver en las etiquetas de algunos productos aquí nos dice dos poliinsaturadas importantes son nos dan dos ejemplos para que empecemos a reconocer cuáles son ok las primeras y obviamente lo hemos visto en lo que es el omega 3 o los ácidos grasos omega 3 el EPA y el DH que son dos omega 3 muy importantes para la salud óptima de nuestro cerebro y se encuentran en pescados de agua fría como el salmón el atún y la sardina la falta de estos ácidos grasos pueden causar deterioro cognitivo depresión y muchas otras enfermedades amigos los niveles altos de omega 3 EPA y DHA disminuyen la incidencia del Alzheimer y desaceleran el deterioro cognitivo el segundo tipo de grasas insaturadas son los ácidos grasos omega 6 que son necesarios para la buena salud pero pueden ser dañinos si se consumen en exceso obviamente se encuentran en muchos aceites vegetales aquí podemos hablar del aceite de soya el aceite de girasol de cártamo de maíz y de colza también lo podemos ver en frituras cereales panes integrales y comida procesada muy comunes en lo que llamamos la dieta estadounidense estándar para aquellas personas que radicamos en los Estados Unidos muchas personas que consumen este régimen no tienen un índice saludable de ácidos grasos omega 6 y obviamente dice aquí 20 a 1 o más lo que produce inflamación y aumenta el riesgo de enfermedades del corazón cáncer diabetes y obviamente otros problemas de salud el índice ideal para hacer otro paréntesis de omega 6 o omega 3 en la sangre es de 4 a 1 la mejor manera amigos de equilibrar este índice es consumir menos alimentos que contengan omega 6 y más que contengan omega 3 EPA y DHA volvemos con las grasas saturadas y vamos a hacer un breve paréntesis aquí con Dana Morales por si tiene algún comentario de parte de nuestro bello público adelante claro que sí señor Alejandro tenemos una pregunta de nuestra querida Magda Domínguez que dice ¿cuántas calorías son recomendables al día? aunque al parecer durante el transcurso de lo que nos ha compartido ella dijo que ya le ha contestado pero si nos puede compartir una vez más le agradeceremos bastante claro que sí Dana y esto lo dicen obviamente las personas que se dedican a hacer estos estimados o estudios el promedio de hecho lo encuentran en todo lo que son las etiquetas de los alimentos pero obviamente son recomendadas 2000 calorías por día creo que esto tiene que ver como lo dice el doctor Amel si quieren adquirir este libro cambia tu cerebro cambia tu cuerpo con la densidad o masa muscular porque lógicamente si usted pesa 200 libras imagínese cuántas calorías necesita si usted pesa 180 libras 120 150 va a variar pero iniciamos por 2000 calorías Marta adelante muy bien señor Alejandro gracias no tenemos más ningún comentario de parte del público más sin embargo mandamos saludos Erick Olivares Arely Díaz Miriam Cortés Gotal Magda una vez más Jefferson Villa y Wendy Cruz una vez más así que pues tenemos el tiempo por favor hagan sus preguntas colabórenos con alguna opinión nosotros estamos aquí para aprender de todos y seguir colaborándoles a ustedes adelante señor Alejandro perfecto Dana bueno pues seguimos con el tema estamos compartiendo lo que son las grasas poliinsaturadas ahora vamos con las saturadas fíjese que toda esta información posiblemente la hemos visto por ahí la hemos leído pero no hemos profundizado y entonces no nos hemos dado cuenta que estamos envenenando a nuestro cuerpo y lógicamente a nuestro cerebro y corazón las grasas saturadas suelen ser menos saludables que las insaturadas pero varían según a su composición química según el cardiólogo Mark Houston de la Universidad de Vanderbilt las grasas saturadas en cadena corta o media es decir entre 4 y 12 átomos de carbono son más saludables que las de cadena larga estos son ejemplos de grasas saturadas algunas saludables y otras no y debemos leer las etiquetas de los alimentos para encontrarlas así que si quieren tomar nota tomen nota porque esto lo van a encontrar próximamente y si se acercan a la cocina posiblemente lo van a ver ahí la primera o el primero es el ácido butírico el ácido butírico tiene 4 átomos de carbono se encuentra en los alimentos ricos en fibra ejemplo el camote las verduras los frijoles las nueces y frutas en la manteca y el guí como se dice mantequilla clarificada ese es el ácido butírico ahora vamos con los ácidos caprílicos los ácidos caprílicos tienen 8 átomos de carbono y aquí nos dice que el cáprico tiene 10 carbono 10 y láurico tiene carbono 12 se dividen dos a la vez son ácidos de cadena media que se encuentran en el coco las personas que viven usualmente en las costas consumen mucho este tipo de obviamente de grasa luego sigue el ácido mirístico el ácido mirístico tiene otros átomos de carbono que son 14 se encuentra en casi todas las grasas animales y en algunos aceites vegetales hay una gran evidencia de que este ácido graso puede ser muy perjudicial para la salud del corazón y debe consumirse solo en pequeñas cantidades amigos en pequeñas cantidades porque bloquea las arterias del corazón después sigue el ácido palmítico que contiene 16 átomos de carbono es de cadena larga y crea el jaspeado en las redes alimentada de maíz tiene un impacto negativo en el colesterol y la salud del corazón y tenemos uno más que es el ácido esteárico el ácido esteárico contiene 18 átomos de carbono es de cadena muy larga y se encuentra en carnes alimentadas de granos embutidos maní y mantequilla y obviamente también en las margarinas papas fritas leche entera quesos aceites vegetales y especialmente en el de girasol para aquellas personas que consumen el aceite de girasol el chocolate también contiene una gran cantidad de ácido esteárico pero también de antioxidantes y planoboides que equiparan sus beneficios saludables por eso si recomiendan consumir algo de chocolate hay otro libro que se llama el sexo está en el cerebro del mismo doctor Amin donde habla acerca de la importancia de consumir chocolate habla de la aromaterapia entre otras técnicas terapéuticas que nos ayudan a desarrollarnos obviamente más saludablemente la estrategia de la alimentación más saludable amigos es en sí eliminar ciertos tipos de grasas saturadas especialmente los ácidos mirísticos el palmítico y el esteárico que les acabo de compartir y lógicamente aumentar el consumo de grasas poliinsaturadas que se encuentran número uno en el aceite de pescado número dos las nueces y las semillas así que no esperen a que inicie el 2021 desde este momento ya pueden ustedes tomar control de su vida de lo que consumen y de lo que van a llevar a sus hogares y pasamos a la parte tres que son las grasas obviamente las trans como se dice las grasas sintéticas que se encuentran en aceites vegetales parcialmente hidrogenados y no deberían estar en la dieta de nadie estas disminuyen el flujo sanguíneo y aumentan la posibilidad de coágulos así que cero grasas sintéticas que pueden causar obviamente aquí nos dice muy claramente el doctor amen enfermedades cardíacas así que para aquellas personas que tienen algún tipo de enfermedad o padecimiento del corazón no más grasas sintéticas y saben dónde se encuentran dice se encuentran en grasas y alimentos muy procesados como las margarinas las frituras preparadas para aquellos que les gusta mucho las frituras y artículos de panadería envasados como las donas las galletas y los tentepiés así para aquellas personas que les gustan digamos así estos postres hay que tener mucho cuidado cuando una etiqueta dice 0% de grasa trans pongan atención cuando leamos en la etiqueta que dice 0% de grasa trans puede que sea mentira ya que las normas indican que no es necesario agregarlas en las etiquetas si su nivel es por debajo del límite legal en este caso 0.5 gramos fíjense por porción ahí está el engaño entonces en muchos artículos de panadería y pastelería que excedan las 5 onzas un solo pastel uno solo nos dice a menudo rotula como varias porciones lo hemos visto aunque la mayoría lo coma como una sola porción que puede traducirse como 2 o 3 gramos de grasas trans entonces amigos hay que tener mucho cuidado con lo que consumimos y la cantidad de lo que consumimos con estas grasas debe evitar consumir así pequeñas cantidades de esta grasa obviamente que no nos ayuda en nada afortunadamente la administración de alimentos y medicamentos a partir de junio del 2018 ha prohibido las grasas trans en la mayoría de los alimentos procesados quedaron prohibidas así que esperemos que también nosotros pongamos de nuestra parte para lógicamente estar al pendiente de lo que vamos a comer amigos y esto es parte de lo que tenemos el día de hoy en este programa de reingeniería mental vemos que vamos muy bien con el tiempo y lógicamente todo esto lo estamos haciendo porque queremos que ustedes estén mejor informados antes de seguir con todo lo demás que tenemos porque hay mucha información voy a cerrar el tema del día de hoy compartiendo los carbohidratos saludables altos en fibra y reguladores del azúcar en la sangre también se los llama carbohidratos buenos y son muy importantes para la vida porque están cargados de nutrientes que ayudan a balancear el azúcar en la sangre y a disminuir la ansiedad ahora que hay mucho de lo que es la ansiedad en las personas por la depresión que se despertó que se desarrolló por lo que ha sucedido es importante consumir este tipo de carbohidratos buenos muchas verduras legumbres y frutas como las manzanas las peras y bayas que son de baja glucemia es decir que no aumentan el azúcar en la sangre son carbohidratos buenos y son de un alcance y obviamente muy fácil porque no son caros algunos ejemplos aquí nos dice el doctor Amen los carbohidratos altos en glucemia y bajos en fibras le quitan la salud ya que provocan inflamación diabetes y depresión hay una dieta y obviamente una recomendación que nos comparte el doctor Amen que es obviamente más que dieta es tener en nuestros refrigeradores lo que es todos los colores del arcoiris en frutas y verduras consumir frutos en la mañana creo que existe la jugoterapia también ya se la inventaron por ahí también entonces todo lo que tenga que ver con saludable que no tenga esteroides que no tenga hormonas de crecimiento que no esté contaminado de pesticidas cervicidas arrecidas es bueno para nuestra salud algunos ejemplos en este caso obviamente de lo que podemos ver de los carbohidratos que no nos ayudan están en el azúcar como el pan el arroz la pasta y la papa como lo dije en unos momentos atrás o hace unos momentos la fibra amigos es un tipo especial de carbohidrato que mejora la digestión reduce el riesgo de cáncer de colon y estabiliza la presión sanguínea y el azúcar en la sangre los alimentos altos en fibra como el brócoli las bayas la cebolla y la semilla de lino también la nuez los frijoles verdes la coliflor el apio y camote obviamente la cáscara del camote no sé si ustedes lo sepan pero la cáscara del camote contiene más fibras que un bol de avena tiene el beneficio adicional de hacerle sentir más satisfecho más rápido y por más tiempo así que amigos ya lo saben a tomar fibra todos los días hace 7 años estoy consumiendo una fibra que volví a retomar lógicamente hace un par de semanas que esta fibra ayuda a limpiar lo que es la flora intestinal y todo el torrente sanguíneo personas que tienen gastritis colitis úlceras gástricas sobrepeso o que tienen inclusive acné porque todo eso tiene que ver cómo estamos por dentro esta fibra les puede ayudar yo la he consumido por varios años he balanceado mi vida la volví a retomar obviamente por toda la actividad que tenemos y obviamente por eso existen los complementos nutricionales que se les llama suplementos pero que no suplen nada solamente complementan entonces esta fibra les puede ayudar en caso de que alguien esté interesado y quiera saber de esta fibra se las puedo recomendar así que Dana con esto cerramos el programa del día de hoy regresamos en 15 días para hablar de cómo llenar nuestro plato de frutas y verduras coloridas y cómo agregar sabor saludable con hierbas y especies y también vamos a hablar de por qué el azúcar es peor lógicamente que las grasas que acabamos de compartir adelante Dana si tienes algún comentario más y no para hacer el cierre excelente señor Alejandro bueno qué tremendo aprendizaje el día o la noche de hoy nos estamos llevando espero hayan tomado nota y si no pues pueden volver a verlo ya que este programa se queda pregrabado también o grabado en YouTube y en Facebook tenemos un comentario de Wendy Cruz que dice hola este tema está bueno he estado tratando de aprender más sobre la buena nutrición últimamente gracias por la información estoy aprendiendo mucho así que tenemos Fátima Cedeño también que se acaba de unir a esta transmisión López Claudio José Ortega Lucía Quintero Domingo Burgos que nos están aquí sintonizando esperamos que lo que hemos o lo que ha compartido señor Alejandro nos sirva a todos y pongamos en práctica como bien lo dijo no esperemos hasta el 2021 es hora de iniciar ya adelante señor Alejandro muy bien Ana pues todo eso tiene que ver con la autoeducación parece que no pero somos el resultado de lo que nosotros vemos y en eso tiene que ver lo que traemos de los supermercados o lo que ordenamos porque ahora también ya están ordenando comida online damas y caballeros hay muchos alimentos que no ayudan a nuestra salud por favor investiguen en 15 días regresamos hagan sus agendas el martes obviamente ya en julio estaremos el 7 de julio regresamos con un tema más y es la continuación posiblemente nos vayamos a tres sesiones porque esto es largo pero para que lo agenden entonces les invitamos a todas aquellas personas que quieren autoeducarse más que quieren saber más de estos temas que posiblemente quieren hacer escribir un libro también que se comuniquen directamente con nosotros el día viernes vamos a estar compartiendo el tema que les compartí de Tamata Ye una técnica muy buena para recordar lo esencial lo importante y lo poderoso que somos así que vamos a estar con Stephanie Arboleda y obviamente tenemos a Dinora Telles también como invitada y obviamente va a ser un gran elenco este viernes a las 10 de la noche nos vemos y solo para mencionar Dana tenemos el curso en curso de técnicas para hablar en público y persuadir a la gente que hoy estuvimos en la segunda sesión antes de entrar a este programa mañana seguimos con la tercera es un curso de 12 horas si usted está interesado en desarrollar mejor sus habilidades de la comunicación o que cree que ya está listo para hablar en público y no está presentando en público entonces no lo está haciendo nosotros les compartimos este curso para hablar en público obviamente como editorial estamos viajando a diferentes partes de Estados Unidos marcando diferentes escenarios y obviamente invitando a las personas que toman este curso para que diserten porque claro está hay muchas personas que están certificadas certificando a otras enseñando cursos de hablar en público pero lógicamente solamente los certifican les dan la teoría y los dejan a la y se van nosotros no hacemos eso lo que hacemos que es lo más importante es tirarlos al ruedo una vez que tienen la parte técnica y obviamente teórica los ponemos o los exponemos para que desarrollen esas habilidades porque es la técnica es la práctica la que nos ayuda no la teoría porque sabemos que hay mucha gente que sabe mucho pero no hacen nada así que si está interesado en técnicas para hablar en público regístrese Dana si puedes mandar el link por favor en este chat y tenemos también el seminario de cómo escribir un libro en dos semanas lo vamos a estar compartiendo a nivel mundial para ustedes que quieren hacer y publicar un libro o si ya lo hicieron y lo quieren volver a hacer lo pueden publicar también nosotros estamos apoyando obviamente a todos los autores y escritores que quieren crear sus propios activos o productos y obviamente darlos a conocer en el mercado y por ahí Dana tienes ahí un Psychobooks que tenemos el próximo sábado con nuestra autora Ana Meléndez puedes compartirnos por favor claro que sí señor Alejandro bueno ya el link para registrarse de curso técnicas para hablar en público y persuadir a la gente ya está aquí en nuestro live pedimos por favor den clic para que se inscriban y si tienen alguna duda o pregunta pues llámenos a los números de teléfono que se menciona ahí mismo con gusto nuestro equipo les atenderá para tener para ayudarlos con cualquier duda y bueno el Psychobook que tenemos para el sábado es con el libro de Mujer de Alto Poder nuestra querida autora y escritora Ana Meléndez así que les pedimos una vez más estén atentos a nuestras redes sociales a toda la información que nosotros estamos compartiendo son temas de suma importancia al igual que promociones muy tentadoras y bueno el día de hoy tuvimos el Psychobook de imparables 24 horas el 50% de descuento pueden adquirirlo les invitamos a que estén con nosotros de verdad es lo que tenemos y bueno el viernes como bien escucharon el señor Alejandro tenemos el tema de Tamata Ye a las 10 de la noche con nuestras invitadas Rita Barba también tenemos Stephanie Arboleda y Dinora Teles así que señor Alejandro es lo que yo tengo me gustaría compartir para ir cerrando ya esta sesión las giras próximas que vamos a tener que es la quinta gira inspiracional Los Ángeles California del 18 al 23 de noviembre seguida con las giras inspiracional en Indianapolis también Massachusetts Florida Oklahoma Nuevo México y Las Vegas también el próximo martes 30 de junio vamos a tener el programa Entre Mujeres con el tema La Belleza de la Madureza así que les invitamos agenden compartan con nosotros y bueno ya el señor Alejandro estaba compartiendo de que vamos a tener el seminario Cómo Escribir un Libro y Psico Coaching les invitamos a que si tienen ganas o el deseo de plasmar su vida sus experiencias esos pasos que han llevado día a día para alcanzar el éxito pues estamos aquí de la mano para seguir ayudándolos y cumplir sus sueños en escribir un libro adelante señor Alejandro Bueno Dana ya nos acabas de compartir todo lo que viene para que hagan agenda amigos y bueno ya lo saben la práctica nos ayuda entonces entre más practiquemos mejor y ahora que los alimentos ya sabemos que son las grasas las poliinsaturadas las monoinsaturadas saber diferenciar y cuáles vamos a consumir a partir de hoy recuerden si dejamos que nos sigan suministrando eso nos seguimos envenenando y por eso entramos en depresión y otros tipos de padecimientos psicobiológicos y bueno nos vemos el próximo martes como Dana lo acaba de decir en el programa Entre Mujeres en donde van a estar compartiendo este tema muy interesante que Dana nos acaba de decir que aquí lo miro la belleza de la madurez con sus panelistas y en 15 días regresamos con Sanus Cerebro parte 2 vamos a seguir hablando del azúcar amigos y de las grasas así que no me despido síganos en este mismo medio todos los martes a la misma hora 10 de la noche hora de la costa este de los Estados Unidos síganos en nuestra página web www.alejandroceaguirre.com y también obviamente pueden llamarnos a los números telefónicos que van a aparecer en pantalla y en la grabación que vamos a mandar a YouTube no los despedimos gracias a todo nuestro elenco y sobre todo a nuestro equipo técnico en México Estados Unidos y Canadá gracias por todo Dana y nos vemos en la próxima hasta luego y nos vemos